Antonio Aranda está ya tras ser captado en el Ministerio de la Mujer, es hora que respete. Antonio Aranda reapareció en sus redes sociales para pronunciarse luego de haber sido captado por una seguidora de Instagramdula, aguardando en el Ministerio de la Mujer. Al parecer el popular activador habría estado acompañando a Melissa Paredes en el proceso que mantiene con Rodrigo Cuba por su hijita. Aunque algunos especulen que también fue citado por los funcionarios del Ministerio. A través de sus historias de Instagram el bailarín se pronunció y se mostró indignado. Al mismo tiempo confirmó que aún continúa con su relación con la ex conductora. Dejen de estar inventando tanta tontería, me verán en cualquier lugar apoyando a mi novia, creo que ya es hora que respete y se haga en un lado, escribió visiblemente afectado. Melissa Paredes reaparece destruida y con la voz entrecortada, tengo prohibido hablar. Melissa Paredes reapareció vía telefónica este miércoles 3 de agosto. El programa Amor y Fuego logró comunicarse con la actriz para consultarle por la denuncia que interpuso contra la madre de Rodrigo Cuba por presunta violencia psicológica. Aunque la modelo no quiso dar detalles de su demanda, se la escuchó con la voz bastante entrecortada. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.